Sí, gracias. Buenas noches. En medio de llantos, impotencia y dolor, dan el último adiós al oficial del Ejército de República Dominicana, malogrado la noche del pasado martes. La ceremonia de sepelio, marcada por el dolor y el respeto, se llevó a cabo en su ciudad natal, donde Porte Díaz fue honrado con todos los honores militares, reflejando su dedicación y servicio al país. Era un gran padre para nosotros, que nos daba mucho consejo, nos reunía, hacía reunión con nosotras. Él estaba compartiendo con su familia en su casa y fue encaminada una hija que vivía relativamente cerca de su casa y él protegiendo a su hija entregó su vida. La trágica pérdida ha resonado profundamente entre los habitantes del municipio El Llano, especialmente entre los familiares del Teniente Coronel, quienes hacen un llamado vehemente por justicia. Segundo, yo lo que le pido a la autoridad es que hagan justicia, que eso no quede impune, como quedan muchísimas. Ese era un hombre que era muy honorable, muy bien, muy recto en su trabajo. Esta no es la primera vez que El Llano enfrenta una tragedia de esa naturaleza, pues la localidad ha visto como otros altos oficiales, nativos de su tierra, han caído bajo patrones de violencia similares en Santo Domingo. El Llano, a los perdidos, a los perdidos, a la mayoría de los coroneles que han subido. El Llano hoy se siente con un dolor demasiado grande, porque parte un muchacho de una familia seria. Lamentamos la pérdida, es una pérdida irreparable, no solamente de las familias, sino de todo el municipio de El Llano. Los residentes del municipio, El Llano espera que él o los verdugos del oficial le caiga todo el peso de la ley. De mi parte, esa es la información en Elías Piña, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches.